Se suele hablar de las virtudes del veneno de alacrán o de escorpión, incluso para enfermedades cuyo tratamiento es altamente complicado, como el cáncer. En este sentido es importante estar alerta y no dejarse engañar. La actividad científica requiere una metodología y los productos de esta necesitan rigurosas aprobaciones. Muchas veces este ciclo comienza en instalaciones que pueden sonarnos exóticas como una granja de escorpiones. Esta bodega especial, ubicada en la provincia de Fayón, al sur de la capital de Egipto, resguarda docenas de contenedores, los cuales conforman una granja de escorpiones con más de 3.000 ejemplares. Cada uno de los recipientes contiene aproximadamente 20 escorpiones masculinos y femeninos. La granja es un proyecto iniciado por jóvenes egipcios para extraer veneno de escorpión, tanto para negocios como para investigación científica. Este campo es nuevo en Egipto y lo abordamos sobre bases científicas después de un estudio de investigación exhaustivos. Ahora tenemos clientes locales como las compañías farmacéuticas Sigma y Farco y exportamos veneno de escorpión a algunos países extranjeros, como Arabia Saudita, Dinamarca y Bélgica. La granja de escorpiones en Fayón es una de las pocas que pertenecen a Cairo Venom, una compañía con sede en el Cairo que inició el negocio en 2015 con 100 escorpiones y ahora cuenta con alrededor de 60.000. Actualmente estamos realizando investigaciones sobre el uso de veneno de escorpión para ayudar a curar algunas enfermedades como la anemia, el reumatoide y el cáncer y esperamos obtener pronto una aprobación del Ministerio de Salud en este sentido. Los tipos especiales de escorpión se regresan a sus ambientes naturales para ser casados nuevamente años más tarde, mientras que los comunes y numerosos se hacen en polvo para usar la fabricación de productos médicos o cosméticos. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.